¡Aplausos! 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 El nombre es de la Guayomi, muchas gracias. Bueno, yo no vengo aquí a hacer el Festival del Humor, vengo a deciros más de lo mismo, para que os jodáis. ¡Aplausos! Bueno... La verdad es que el programa nuestro se ha convertido en un referente... Tiene un lado positivo, que es que, claro, yo me beneficio de la subida de la audiencia, pero tiene un lado negativo, y es que el referente es que, realmente nos hemos quedado solo por la total sumisión de los medios de comunicación ante esta gran estafa al pueblo español. ¡Aplausos! Yo estoy muy cansado ya de escuchar, ahora ya ha llegado el tiempo en el que ya no hay responsables, ya no hay nombres propios, no hay que judicializar nada, y no hay que mirar atrás. Ahora ya se puede robar con total impunidad, atracar al ciudadano, que nadie va a pagar absolutamente nada. ¡Aplausos! Este es el estado de información en el que nos ha tocado vivir. Yo estoy muy cansado de escuchar como Rajoy dice a las 9 de la mañana en Onda Cero que no va a dar ni un solo céntimo del dinero público a la banca española, porque eso era una cosa de zapatero, y a las 12 de la mañana del mismo día se firman los primeros 2.000 millones de entrega a la banca. El mismo día, a esto los medios de comunicación le llaman falta de coordinación. Es una simple y llana mentira, una patraña y una estafa. Y que lo digan alto y claro. Vamos a robarle el dinero a los trabajadores para dárselo a los bancos. Esa es la frase, que no publica ni un solo medio de comunicación. Porque la única verdad es que si un presidente de gobierno a las 9 de la mañana dice una cosa y a las 12 de la mañana su ministro de Economía hace lo contrario, lo cesa de forma fulminante. No es falta de coordinación. Esas cosas se aprueban en un consejo de ministros. Se reúnen, hacen el cálculo del dinero que necesitan y se sabe ya de dónde lo van a sustraer. Es decir, no es una falta de coordinación. Él lo sabía perfectamente. Pero está tomando el pelo porque lo que siente en el fondo es un profundo desprecio por su pueblo. Esa es la verdad. Los luneos están encerrados en la mina. Se pueden morir encerrados porque no van a mover un solo dedo. Les importa un carajo. Y cuanto más abajo se metan, mejor para ellos. No les importa en absoluto. Y esa es la razón por la que en mi programa todos los días sacamos lo que dice el señor Rajoy en Europa y lo que dice en España. Y es absolutamente contradictorio. Es lo opuesto. Allí va el discurso de lo que va a hacer y aquí nos cuenta una milonga. Nos la cuenta cuando sale. Porque hemos vuelto a la era de los sátrapas. De los grandes caciques. Cuando ya aparecer en el balcón es como un regalo que se le hace al pueblo. Ya no tiene que dar explicaciones. No se ha enterado todavía que está en servicio de la ciudadanía. Que el sueldo que cobra. Que su coche oficial. Que el palacio de la Moncoa. Que todos esos servicios que le damos con el dinero de los impuestos de los españoles son para que trabaje y administre a la nación. Que no es el puto propietario. Que es el administrador. ¡Bravo! 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 That's right! That's right! It's fine! pasó una transición. Hoy, mejor dicho ayer, lo dijo muy claro doña Esperanza Aguirre, ilustre presidenta de nuestra comunidad. Dice que el Tribunal Constitucional no está formado por magistrados, está formado por políticos. Bien, ¿al servicio de quién? ¿Al servicio de quién? ¿O va a decirnos que la justicia española trabaja para la extrema izquierda y para Herri Batasuna? ¿Qué nos quiere decir con esto? Ya nos había anunciado algo antes el señor Gallardón, ministro de Justicia, cuando dijo voy a cambiar el sistema de elección de los jueces para acabar con la politización. Ah, ¿que estaban politizados? Es que hasta ahora nos habían dicho que eran absolutamente independientes, que había una división de poderes y que estos señores sean absolutamente objetivos. Y resulta que dice el ministro de Justicia que no, que están politizados. Entonces, ¿para qué tanto tiempo nos hacen acatar las sentencias y callar y no hacer una sola crítica a la justicia? Porque era un poder objetivo. Ahora tanto el ministro de Justicia como la presidenta de comunidad dice que son todos políticos al servicio de intereses. Sí, a los servicios del interés, los intereses del capital. Esa es lo que están. Y esa es la razón por la que ni un solo corrupto en este país está en la cárcel. Hay decenas, decenas de miles de folios de fechorías en el sumario del Gürtel. Ahora, hoy, en junio de 2012, no hay ni una sola persona ni procesada ni en la cárcel por esos decenas de miles de fechorías y esos miles de millones que han robado. Y no se ha devuelto en duro. Pero como ellos dicen, no les tiembla la mano a la hora de firmar recortes. No les tiembla la mano a la hora de deshacer eso que llamábamos el estado del bienestar. Y encima quieren hacer responsable al pueblo, diciéndole, es que habéis vivido siempre por encima de vuestras posibilidades. ¿Por encima de qué posibilidades? La gente vivía con las posibilidades que tenía. Uno puede vivir por encima de sus posibilidades un fin de semana, un mes. Me están diciendo que la gente ha vivido 60 y 70 años por encima de sus posibilidades. Es que somos gilipollas, ¿o qué? Y nos pone muy clarito el ejemplo. Dicen, esto se entiende muy bien. Es como una familia. Una familia no puede ingresar 100 y gastar 200. Pero ¿qué familia de este país puede estar años y años gastando el doble de lo que tiene? ¿En qué coño supermercado le confían? ¿Qué banco deja que no pague la hipoteca? ¿Pero de qué están hablando? ¿Por qué? ¿A santo de qué? Es verdad que hay muchos españoles endeudados. Porque esa es la base del funcionamiento de este sistema. El endeudamiento. Si no este sistema en el que vivimos, que se llama capitalista, se para y se cae. El estado está endeudado. Claro que está endeudado. Cuando hay que hacer una carretera, no llega ahí el ministro con miles de millones a repartir. Se empieza la carretera y se paga 30, 60, 90 y se van entregando certificaciones. La gente para comprar un piso, cuando llega y lo ve, no llega y dice, ¿cuánto vale 300.000 y los tenga? Los 300.000. No. Tiene que ir a un banco. Ese es el primer paso. Y en el banco es donde le dicen, ¿cuáles son sus posibilidades? Nunca por encima. Le dicen, tráeme la nómina, tráeme un aval si lo tienes, tráeme, pues esto es lo que hay. Bien. Entonces entran en una cosa que se llama bastanteo. Se lo dan a un técnico y le dicen, estas son tus posibilidades. Tanto al mes, durante tantos años. El ciudadano no decide sus posibilidades. El ciudadano se tiene que buscar la vida con lo que tiene. Y las posibilidades se las han dado los bancos cuando ellos han tenido que acceder a una vivienda. Porque a ellos les han convencido de que el régimen de alquiler era nefasto, que era quemar dinero y que lo que tenían que hacer era comprar una vivienda y patecarse a 30 años la mayoría de los ciudadanos para no quemar ese dinero. Para tener un pequeño patrimonio que les sirviera a ellos o a sus hijos. Es decir, las posibilidades no las han decidido los ciudadanos. Las han decidido los mismos que han creado esta gran estafa. Hay datos que son aducinantes. Los impagos de las hipotecas de los ciudadanos apenas llegan al 6% del quebranto de Bankia. La mayor parte, más del 20%, son constructores a los que sí aceptan la nación en pago. Se meten en proyectos, se meten en promociones, que si no les sale bien, se las dan al banco. Al ciudadano no. Le quitan el piso y tiene que pagar la hipoteca. Esto es una gran injusticia que hay que acabar con ya. Ya. Porque ese quedante supone solo un 6%, mientras que a los otros que han creado el 20% es porque han aceptado la nación. ¿Por qué esa distinción de unos y otros? Eso es otra cosa que nos tienen que explicar. Entonces, ¿qué hacen? Aprovechan esta crisis para llevar a cabo una maniobra que llevan intentando desde que el mundo es mundo. La reforma laboral es la misma que querían hacer hace 30 años, la que querían hacer hace 20 y la que querían hacer en los momentos de mayor bonanza económica. Es la misma. No puede ser que la misma solución sirva cuando vamos bien, cuando vamos mal, cuando estamos regular. Es una puta patraña. Solo es una reforma para favorecer el despido. Y esa es la única realidad. Para quitarle los pocos derechos que tenían los trabajadores y quitarle la poca presión que tenían o las pocas indirectaciones que les correspondían por derecho y por ley. El pueblo español ha firmado contratos durante años y años que solo atan a una de las partes, al pueblo. A los otros no les comprometen absolutamente en nada. Es lo que están haciendo, como sabéis, con la nueva reforma. Están haciendo eres echando a la gente a la calle y recontratándolos por menos pasta o a otros. Y como vivimos ahora en la sociedad del miedo, esa es la razón porque la gente no chilla. Pero hay que perderlo porque se van a ir de rositas. Y ahora, ya si teníamos deuda, que dicen que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, ahora nos caen de momento 60.000 millones de euros más que tenemos que pagar nosotros. ¿Cómo los vamos a pagar si estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades? Va a salir el listo de la barba contándolos. O se va a hacer socio y ya no tiene que ir nunca más al Congreso porque se va a pasar la vida en el palco viendo el fútbol. Estamos viviendo esta vergüenza. La única razón por la que el otro día salió fue para poder irse al fútbol sin que la gente le dijera nada. Y se inventó un discurso absolutamente ridículo que ha creado un caos en toda Europa. Porque como ya han entrado en la política de la mentira sistemática y están tan acostumbrados a mentir, les importa un carajo. Y todas las televisiones paran para hacer una retransmisión en directo de la intervención del señor Rajoy que por fin, que ni siquiera en la campaña electoral hablaba. Por fin habla el pueblo para contarle una sarta de sandeces que no tienen un pie en mi cabeza y que encima siembra el desconcierto y el caos en Europa. Porque claro, dice, nos dan 100.000 millones por la cara, porque yo soy muchuno y les he convencido. Al día siguiente los griegos, los irlandeses, los portugueses dicen, si este no paga, nosotros tampoco. Y tienen que salir los políticos europeos a decirlo. Pero este va a pagar, ustedes que somos gilipollas, le vamos a dar la pasta por la cara. Claro que va a pagar. Va a pagar los intereses que nosotros declaramos. Y además se permite la chulería de decir, a mí no me presiona nadie, soy yo el que ha presionado. ¿De qué? Al día siguiente tiene que salir Durado Barroso, que es el encargado de presionar, porque le llamo a la Merkel y le dice, ¿pero qué pasa, que os habéis sido de cachondeo o qué? Y tiene que salir Durado Barroso, hace una declaración a todos los medios a tranquilizar a Europa diciendo, no le tuve que presionar porque se sentó y fue muy amable. Firmó lo que le pusimos en cinco minutos. ¡Qué presión! Dijo, es verdad que no le tuve que presionar, porque se bajó los pantalones y no me va a llegar, joder. Esa es la verdad. Se armó el pollo porque quería ir al fútbol y entonces le dijeron, joder, Mariano, sal, macho, daltó alguna vez la cara, que tenemos al de Guindos quemado, tenemos al otro quemado, la Cospedal está quemada, tiene que ir a ver las obras del palacio que se está haciendo en mitad de la mancha, joder. Que tienen cosas que hacer. Da turacal algún día y sale allí haciendo el club de la comedia porque en el fondo les importáis un carajo. Y esa es la verdad. No esa es la verdad. Y se lo pueden permitir. Ahora dije, no voy a hacer el debate sobre el Estado de la Nación. No están tiempos para debates. Pero ¿tú a qué te dedicas, tío? Que te has comprado el libro de 2000 Sudokus, ¿a qué? Tienes que salir y tienes que explicar a los ciudadanos por qué van a vivir peor que en toda su historia. ¿Cuál es tu modelo de gestión? ¿Habías prometido la solución de la crisis? Estamos peor. Habíais prometido que la solución era generar confianza en los mercados. Es el mayor grado de desconfianza de la historia de España. Porque como ven que mienten sistemáticamente, no quieren darles un duro y además se lo ponen con unas condiciones acojonantes porque tienen razón a esa chusma que coge la pasta y se la mete en el bolsillo que no tienen pasta ni Dios. Ya termino. Ya termino. Me están llamando todo el rato, me llama gente. Ayer me llamaron del pueblo de mi madre en la provincia de Cuenca, la pueblo de El Salvador. Están encerradas las madres en la escuela porque de la noche a la mayoría dicen que le van a cerrar la escuela. Cumplen todos los requisitos, el número de niños, les da igual. Han ido a por la enseñanza y han ido a por la sanidad. Les duele la enseñanza y la sanidad. Nos quieren plantear el modelo americano, pero es que nosotros no podemos entrar en el modelo americano. En primer lugar, porque en el modelo americano la mayoría de los jueces de este país estarían en el talego. En el modelo americano no hay paro. No tienen paro. Entonces es mucho más sencillo acoplarse, aunque a mí no me gusta. Pero es que tienen un lado y es que eso lo tienen resuelto. Son la primera potencia del mundo y tienen multinacionales que están chupando la pasta al resto del globo y de eso pueden vivir toda la vida. Y nosotros no somos de la parte que nos están chupando, no de los que chupan, joder. No podemos tener las mismas normas que esa gente. Igual que no podemos vivir con ellos ni los jefes porque entonces sí estaríamos por encima de nuestras posibilidades. Cuando he dicho esto de los jueces no es una cosa alegre. Hemos visto cuál es el caso del presidente del Supremo y también del Consejo General del Poder Judicial, el señor Díbar. Es absolutamente impresentable que al día siguiente no se haya ido. En el modelo americano se va él solo. En el modelo alemán se va. En el japonés se suicida. ¿Por qué coño nos comparan con ellos? Lo grave de esto es que se junta el Consejo y como dice Esperanza Aguirre, son políticos efectivamente. La parte que se llama conservadora, que yo siempre he llamado faxa. Porque nosotros a la gente se le olvida que en España es el único sitio donde el fascismo por desgracia venció de todo el planeta. Nosotros venimos de ahí, joder. En Alemania. En Alemania echan pestes de Hitler. En Alemania enseñan los campos de concentración como una vergüenza que han cometido para que no se repita y para que no se les olvide los crímenes que cometieron. Aquí estamos encima de miles de fosas comunes de personas asesinadas por defender la libertad y la democracia. Nuestra derecha no es aquella derecha. Nuestra derecha no es esa derecha de la señora Merkel. Nuestra derecha no es esa. Ningún alemán podría creer que el mayor monumento de este país está dedicado a los fascistas. Se llama el baño de los caídos y está aquí al lado. Nadie lo creería. Cuando yo lo cuento no me creen. Dicen, pero todavía, digo, todavía. El mayor monumento de este país está dedicado al recuerdo de aquel golpe de Estado. Por lo tanto, no somos lo mismo. No nos pueden plantear lo mismo porque ellos no son lo mismo. Y cuando he dicho eso de los jueces, no lo digo yo. Escuché por desgracia al representante de la Asociación Profesional de la Magistratura. También, como ellos se llaman, conservador. Son conservadores. Le escuché decir en la radio que lo del señor Lívar estaba bien y que él no tenía por qué dar explicaciones de esos gastos. Me da igual que no tenga que dar explicaciones, pero ya le han pillado. Ahora se tiene que joder. Es así de sencillo. Es que no le estamos pidiendo explicaciones de por qué se han ido 34 viajes de lujo con la pasta de los españoles. No le estamos pidiendo explicaciones. Le estamos diciendo que se vaya él. Y a ser posible, todos los que piensan que eso está bien, todos se deberían ir juntos. Porque eso es un caso aislado que nadie puede evitar. Evidentemente, en cualquier lugar, puede haber un caso de corrupción. Lo que es impresentable es que la asociación mayoritaria de jueces de este país, que representa al 80%, diga que está bien. Es decir, que ellos lo harían. Mientras a nosotros nos están pidiendo todos los días, mejor dicho a vosotros, que os apretéis el cinturón. Contra la vergüenza, contra la mentira, contra la indignidad, contra el desprecio, hay que luchar. Porque primero es el desmontaje de lo público y lo segundo es desmontar el sistema democrático. Ya lo estamos viendo lo que ha pasado en Grecia. La izquierda se presenta y cuando vieron que iba a ganar, la llamaban ya extrema izquierda radical. Y les han dicho que si votaban a esos, no podían sacar pasta del cajero, les iban a cortar la libre circulación por Europa, se iban a acabar todas las ayudas y se iban a quedar allí encerrados y hundidos en un pozo. A cualquier ciudadano que le dicen si voto a este me quedo sin ahorros, se lo piensa. Y eso no es libertad. Y eso no es democracia. Y lo duro es que este viene de parte del Banco Central Europeo, el Fondo Voluntario Internacional, y de toda esa contra de políticos, de los países que les va bien, que aplauden las reformas de Rajoy, que recortan en la educación, mientras ellos suben, en concreto en Alemania, casi un 10% en la educación. A ellos les va bien así, pero a vosotros no. ¿Quieren crear una elección de esclavos del siglo XXI en el sur? No. Los españoles no podemos ser los esclavos de Europa. Y queremos los mismos derechos que los demás. Estamos en la Unión Europea. Si en Europa se sube el presupuesto de educación y sanidad, nosotros queremos exactamente lo mismo. No queremos más. Esta mierda de reformas se las ha sacado la manga. Nada tiene que ver con la crisis, y eso lo sabe todo el mundo. Ni eso, ni la reforma laboral, ni la ley del aborto que se la han cargado, ni todo lo... Ni, por supuesto, claro, lo que tienen recorrido en el Constitucional, que ahora dicen que es un tribunal de políticos, pues que quiten los recursos, que quiten los recursos, que vuelvan a plantear otra vez el estatus de Cataluña, que quiten el matrimonio de los homosexuales, que lo quiten, porque es un tribunal poco fiable. Así que, queridos amigos, yo ya me voy porque estoy harto de repetir lo mismo. Y supongo que a vosotros voy a escucharlo. Simplemente quería darles las gracias a aquellos que estáis defendiendo el público, porque este no es nuestro futuro, es nuestro presente, y aquí se acaba todo con un uso y corte. Y a esta gente hay que decirla, si vosotros planteáis este sistema de vida, mañana vais a trabajar vosotros. Lo levantáis vosotros. con nuestro trabajo. Es la única manera. Así que... Como yo, como no podemos rezar, porque tampoco me fío del educo de Alcalá. ¡Veanos para ganas! ¡Veanos para ganas! ¡Veanos para ganas! Y hay que ver... ¿Qué obsesión tiene esta gente con la homosexualidad? ¿Por qué será? Están obsesionados con la homosexualidad y la pederastia. Bueno. Es una pena que no esté frail y hable conmigo aquí a continuación porque nos explicaría muy claramente de qué va esto. Pero bien. Se llama Quien hambre tiene con pan sueña. Así que lo es. Como ya rezar no queda, solo queda plantar cara. Y llamar a las cosas por su nombre. Y exigir a los medios de comunicación dejar ya de hablar de contradicciones, de falta de coordinación. Llamar a las cosas por su nombre. Ponerles en su sitio. Y dar los nombres propios. Ha llegado el día también el que aquí tiene que haber responsables. Alguien tiene que saber qué ha pasado con los 20.000 millones de Bankia. En febrero dieron unos beneficios de 300 millones y resulta que eran una agujera de 20.000 millones. Nadie sabe absolutamente nada. ¿Dónde está esa pasta? ¿Dónde está? Alguien tiene que subir y dar la cara. Porque Rodrigo Rato en un pase torero alucinante ha dicho que él no quiere la ayuda de Europa. Que esa pasta que le van a meter en el bolsillo no la quiere. Y menos si se la sustraen a los españoles. pues no la coja mamón. Hay que tener cara dura. Y de eso anda sobraos. Y eso no se dice de mentiras de cara dura y de falta de vergüenza. Y sobre todo de desprecio al propio sistema que ellos tenían que defender. Porque si un Estado no mira por sus ciudadanos ¿para qué se quiere? ¿Para qué se quiere? Él tenía que haber ido y efectivamente decir ¿cuál es la deuda? Esta. Yo voy a pagar la deuda. Pero como a él le gusta con un ejemplo familiar un padre que tiene un pufo tiene que decir yo te voy a pagar. Te juro que te voy a pagar porque soy un hombre honrado. Pero lo primero que tiene que hacer un hombre honrado es dar de comer a sus hijos. Y eso tienes que entenderlo. Yo voy a dar de comer a mis hijos y con lo que me sobre lo voy a pagar todos los días. Y eso es lo que no ha ocurrido. Él ha hecho lo de Abraham. Ha sentado a su hijo en el ara ha cogido el cuchillo lo ha levantado y Dios representado por la señora Merkel le ha dicho ¡Descabella! Y ha tracedido y nos han morrido. Esa es la verdad. Ha faltado el presidente Hernán. Vamos a caer las consecuencias. Ya me voy. Ahora sí. Os lo juro que es verdad. Simplemente como dato daros que de las peores circunstancias con toda la chulería de nuestras presiones a día de hoy tenemos nuestra circunstancia mucho peor en términos de lo que hemos negociado que la de Irlanda Portugal y la de Grecia. Nada más. Abajo la vergüenza y la mentira. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Vamos a seguir porque después